Se cura en Cataluña. El portavoz de Esquerra Republicana hace esta acusación directa a Ciudadanos. Viendo como salen pitando el Parlamento de Cataluña para no condenar el franquismo. Es lo que desata la tormenta en el hemiciclo cuando el portavoz de Ciudadanos pide a Pachi López turno por alusiones. El presidente, por cierto, vuelve al tuteo. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando ha dicho que Ciudadanos no ha condenado el franquismo. Perdón usted, se trata de una mentira que repiten a menudo. Vamos a ver. Un discurso puede ser más o menos tortuoso como el del señor Rufián. Lo que no puede ser es calumnioso. Y hay una calumnia y una mentira flagrante. Ciudadanos condenó el franquismo. Aclarado el asunto, se levanta el portavoz del PP para decirle a Pachi López que él también quiere su turno. No, no, perdón. Seguimos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero se está diciendo que no. Pero no seguimos porque interviene la vicepresidenta de la mesa, Celia Villalobos, y discute directamente con Pachi López. Se acabó la discusión, ya sé que... No, sí, se ha acabado. Se escuchan las protestas en la bancada popular y finalmente habla el portavoz del PP. No, sí, se ha escuchado su nombre. A ver, señor Hernando, ¿qué es lo que quiere decir más allá? Señor, sí, claro, si me deja usted. Bueno, saca. Y se ha dicho una falsedad. Y se ha dicho una falsedad. ¿Cuál? Una falsedad muy grave. ¿Cuál? Una falsedad, la que ha utilizado el señor Hernando para decir que nosotros hemos dicho que era una corrupción la decisión del rey. No, 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 perdón. Eso usted sabe que no es verdad. Eso usted sabe que no es verdad y el señor Hernando también. Y por lo tanto le pido que se elimine del... Se le corta el micrófono, pero se escuchan las protestas en la bancada popular. Con gritos de fuera presidente, pero tampoco acaba aquí. Ahora le toca el turno a Esquerra. No tiene y menos de dos en dos. Siéntense. No, siéntense, por favor. Un poco de tranquilidad. La bronca termina y continúa la votación. Y la votación se va a hacer por llamamiento.